Aunque a veces por celosa no te quiero Aunque a veces no me entienda ni te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Y aunque peleamos tú eres todo lo que necesita la luz de mis ojos Y aunque peleamos siempre vuelvo a buscar mi abrigo Y es a ti a quien quiero Eres mi senosa hermosa, lo que peleamos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, sé lo que a veces ti Mi senosa hermosa y me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo y no acepto que nadie se me da en tu alma Eres mi senosa hermosa, lo que peleamos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, sé lo que a veces ti Mi senosa hermosa, no me celes tanto mi cielo Que sabes que si Dios me da otra oportunidad Y muchas también te elegiría a ti Porque mi amor, que solo de ti Solo de ti Y hay me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo y no acepto que nadie se me da en tu alma Eres mi senosa hermosa, lo que peleamos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, sé lo que a veces ti Mi senosa hermosa Eres mi senosa hermosa, lo que peleamos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, sé lo que a veces ti Mi senosa hermosa Y si me vuelvo a enamorar, sé lo que peleamos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, sé lo que peleamos no te cambiaré por otra